Pienso que si, pienso que no, quien quiero ser, saber quien soy Busco un lugar en mi canción, oigo por lo que quiero Digo que si, digo que no, puedo pintar mi habitación Bailar, gritar cualquier color Go, 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 viva tu manera Go, 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 vamos a ir por más Go, 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 vive como quieras Busca ser tus sueños realidad Y ahora, go, 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 viva tu manera Go, 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 vamos a ir por más Go, 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 vive como quieras Busca la manera Pienso que si, pienso que no, quien quiero ser, saber quien soy Busco un lugar en mi canción Busco un lugar en mi canción Digo que si, digo que no, puedo pintar mi habitación Bailar, gritar cualquier color Go, 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 viva tu manera Go, 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 vamos a ir por más Go, 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 vive como quieras Busca ser tus sueños realidad Y ahora, go, 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 viva tu manera Go, 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 vamos a ir por más Go, 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 vive como quieras Busca la manera de volar